Bueno, estamos contentos, creo que las sensaciones a nivel general son buenas, el equipo jugó bien, se ve un equipo alegre, ya no se ve un equipo tan tenso como en las fechas pasadas y sin duda han llegado los resultados, que también dan cierta tranquilidad, pero también hemos hablado internamente de que el objetivo no está cumplido, tenemos que seguir ahí con la tensión necesaria para seguir encarando de la misma forma los partidos que quedan, porque está la tabla muy difícil, ahora ganas, eres tercero, empatas, eres octavo y está todo muy complicado, por lo cual esto nos tiene que mantener en alerta. Bueno, básicamente el torneo ha sido muy difícil, creo que diría yo que en los últimos años puede ser el torneo más ajustado, y ha tocado así, Cali hacía casi nueve partidos que no ganaba, hoy vuelve a ganar y se pone tercero, gracias a la ventaja que sacó en las primeras fechas, nosotros en algunos momentos hemos sido discutidos, pero también hemos sacado un par de resultados favorables y hemos estado allí, parece que ha sido la dinámica de la mayoría de los partidos, y esto es un aviso no solamente para Juniors, sino para todos los aspirantes de que no podemos relajarnos, y en el caso nuestro específicamente creo que tenemos todo a favor, dependemos de nosotros mismos, y hay que encontrar esa posibilidad de seguir compitiendo como lo hemos hecho en las últimas fechas. Ya entendimos cuál es el camino, ya sabemos que en cuanto bajamos un poco las intensidades sufrimos, y creo que estamos en buen momento, el cual tenemos que mantener y aprovechar. Bueno, Águila es un equipo que ya el año pasado nos complicó muchísimo, costó mucho ganarle, un equipo muy cerrado, con un jugador que creo que de los buenos futbolistas que tiene el fútbol colombiano, como el Marrugo, su experiencia, su capacidad de interpretar, de manejar el ritmo de su equipo, hacen que sea un rival difícil, pero nosotros estamos bien, independiente de pensar en que Águila es un equipo complicado, vamos a enfatizar más en lo que venimos haciendo, donde venimos creciendo, y yo creo que es la mejor herramienta que tenemos para enfrentar a un equipo que sin duda tenemos la obligación de acercarnos más a la clasificación. No, los muchachos saben que nosotros lo que estamos esperando son importantes para nosotros, pero también deseamos que se recuperen bien, nosotros respetamos mucho la parte física del futbolista en este caso, y yo siempre lo he dicho, no vamos a arriesgar absolutamente a nadie, y queremos cuando vuelvan, cuando se recuperen, vuelvan más fuertes que nunca, así que estamos pendientes de ellos, pero saben que tienen la tranquilidad de que cuentan con el tiempo adecuado para poderse recuperar, ojalá, lógicamente, se pueda acelerar el proceso sin poner en riesgo su integridad física, porque son jugadores que sin duda marcan diferencia.